La emprita de las desgracias Nadie como los acróbatas para ser conscientes del abismo El ritual de iniciación es caminar sobre el fuego sin mirar hacia atrás a riesgo de ser estatua de sal, carbones o cenizas Sin dejar que el viento descontrolado y las tormentas arranquen las raíces de mis pies a tales anclajes a tierra Soy la emprita de las desgracias Pequeña fuerza natural, alquimista de los elementos en la invitación, el ruego o los susurros la retirada de la luz y los descensos Hay aullidos de lobos, brasas encendidas, propiedades y principios Hay incendios devastadores cuando de purificación se trata pero también hay alas, esencia de orugas y otras especies angeladas Sagrada es la danza y la limpieza Sagrado el orden y la sanación en todo aquello que nace entre sus vidas